El precio de los pescados y mariscos se incrementó en esa temporada en comparación con años anteriores, derivado de la escasez del producto y el aumento de la demanda. Coincidieron comerciantes del mercado Margarita Maza de Juárez, mejor conocido como la famosa central de abasto. Mencionaron que iniciaron la cuaresma con bajas ventas, por la escasa afluencia de visitantes, pero esperan recuperarse conforme se acerquen los días para la Semana Santa. Sí, está un poco caro. Sí, por ejemplo, el camarón hay de a 200, de a 180, 150, y ha estado un poco más económico. Por lo mismo que no hay mucho animal, ahora con los temblores los animales se van más al fondo y no hay, salen los pescaderos y no. Porque ahorita está, la mercancía está muy cara y por eso es de que la gente poco está comprando. Está más carísimo, al triple de lo que ha estado. Sí, por ejemplo, el bacalao lo hemos vendido a 200 pesos, ahorita el bacalao está a 250. Pues a qué se debe que todo está caro, porque pues toda la gente se queja que está cara las cosas, todo, no nada más uno. Así es cada año, se sube, porque hay muchos compradores. Algunas recomendaciones para comprar un buen pescado son las siguientes. Revisar que los ojos estén brillantes, transparentes y resaltados. El pescado en buen estado debe presentar un aspecto húmedo y textura firme en la carne. Además, una pieza fresca no desprende mal olor. Es importante que el pescado no contenga vísceras, ya que pueden estar perforadas y contaminar el producto. La otra cara de la moneda son los comerciantes de carnes rojas, quienes expenden su producto en el mercado 20 de noviembre. Afirmaron que sus ventas han bajado hasta un 80% por la misma temporada, obteniendo ganancias solo para salir al día. Aunque también reconocieron que cada vez son menos las personas que respetan la tradición y evitan comer estos productos. Pues este, siempre en esta temporada, esta temporada que nosotros le llamamos de cuaresma, se pone triste. Así la gente como que prefiere comer la verdura que el pescado, pero también es la situación que estamos viviendo. Una situación muy terrible, que todo ha estado subiendo, todo está poniendo caro. Con imágenes de Pablo Cruz, Francisco Márquez, MVM Televisión.